La dirigencia de la Sección 22, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en coordinación con el Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de este sindicato, presentaron el Taller Estatal de Educación Alternativa 2018-2019, así como su Calendario Escolar Alternativo. En este sentido, explicaron que estos trabajos que pondrán en marcha en las escuelas el próximo ciclo escolar es la oposición al modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública y la Reforma Educativa. Al respecto, el secretario de Organización, Genaro Martínez Morales, explicó que los temas principales del TEO son procesos educativos, emancipatorios en la reforma y formador del sujeto histórico social. El objetivo de esta mal llamada reforma educativa siempre fue la privatización de la educación, siempre fue cancelar los derechos laborales de los compañeros, siempre fue eliminar el sindicalismo, fundamentalmente el sindicalismo democrático. Y asimismo, planteamos siempre sobre la mesa que se tenía que abrir un proceso de diálogo donde nosotros poníamos nuestro planteamiento de educación alternativa y que no se escuchó y que no se miró y que no se tomó en cuenta a los trabajadores de la educación. Hoy queremos decir que seguimos caminando con el PTO, que seguimos caminando en el proceso de educación alternativa. Presentamos de la misma manera nuestro calendario alternativo escolar 2018-2019 En su oportunidad, el vocero de la sección 22, Wilber Santiago Valdivieso, precisó que con este cuadernillo le envían un mensaje al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al gobernador Alejandro Muradino Josa reconozca que sus políticas en materia educativa fueron un fracaso. Así como también reconozcan que la sección 22 mantiene firme el compromiso con sus ideales y que seguirán con su jornada de lucha hasta que se respeten sus derechos laborales. El ministerio de la sección 22 hace un llamado al virtual secretario de Educación Pública, a Esteban Moctezuma Barragán para que considere los planteamientos del PTO en toda esta estructura educativa que pretenden modificar. La sección 22 está por la abrogación de la mal llamada reforma educativa y la coordinadora nacional se está organizando en este aspecto para avanzar con la pedagogía alternativa para construir conjuntamente con padres de familia, estudiantes y maestros un aspecto histórico social. Este es el material que estaremos entregando a todos los padres de familia, a todos los trabajadores de la educación para que estén motivando la educación de nuestros niños, la educación de Oaxaca y que Alejandro Murat reconozca que el magisterio de la sección 22 está avanzando en el aspecto educativo, no así su mal llamada reforma educativa. ¡PTO sí! ¡Reforma no! ¡PTO sí! Además pidieron al titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Ángel Villarreal, que reconozca este trabajo, que es fundamental para la educación de Oaxaca, toda vez de que expresó que no a la aplicación de un examen estandarizado ni a la imposición de dicha reforma. Finalmente, comentaron que el calendario que diseñaron en conjunto con el Consejo Técnico responde a la educación de las y los niños oaxaqueños, en donde se cubre los días no laborados por salir a la calle a protestar. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.